De una manera muy simple que es simplemente con su cédula de identidad presenta la cédula o con un documento validado en las bases oficiales del banco dependiendo del nivel de la cuenta. Hay tres tipos de cuentas, las cuentas de nivel 1 que son hasta por mil dólares, las cuentas de nivel 2 que son hasta por dos mil dólares y las cuentas de nivel 3 por diez mil dólares. Básicamente el objetivo de esto ha sido simplificar los trámites, bajar los costos de tramitación y de requerimientos que tenían las personas en vulnerabilidad para accesar las cuentas bancarias y esto se une con el SUPRES porque básicamente la Tesorería Nacional va a lograr pagar por un mecanismo único los recursos sociales del Estado de los diferentes costarricenses.